Y al no incorporar nada, pero esto es algo externo, un poco equivoco dejarlo como un requerimiento para el producto. Al no trabajar mucho con esta idea de Z31.50, que se conoce como el Protocolo Universal de Comunicación de Información, tampoco puedo tener una gran comunicación con un catálogo de otras latitudes, por ejemplo, donde yo pueda intercambiar información con ellos desde mi catálogo en Winicis. Hay una prescripción en eso. ¿Qué hay que hacer al no tener un MARC y querer manejar una base anatomilográfica o catálogo gráfica? Hay que tratar de ser ordenado y manejar algún formato que esté definido para, más bien un acuerdo, de manejar ciertos campos, con ciertas características. Por ejemplo, uno del formato clásico para manejo biolognático, el formato CEPAL, que no es MARC, pero es un formato CEPAL. Hubo otra recomendación que se hizo en CONICIS, pero no la siguieron muchos. El formato CEPAL es ponerlo de acuerdo en qué campo se puede usar a la base anatomilográfica, a diferentes niveles, nivel analítico, nivel de descripción de mítemes completos, que al estar en orden es bastante más factible que yo haga transferencia o migración de estos datos, porque ya manejo una forma común con otras personas, con otras instituciones. Así que esa es una de las características al manejar un formato, ponerlo de acuerdo en qué campo usar. Pero teniendo una base anatomilográfica, yo podría migrar hacia MARC. Lo otro que se podría hacer es seguir el MARC, al conocer el formato MARC, uno podría definir un esquema de campos lo más parecido posible a MARC, de manera que después haya una transferencia natural desde mi base winisis a la base MARC. La verdad es que cuando partió UNESCO había un gran creador de estos, que era un italiano, Jan Paolo, creo que era el nombre uno solo, del VILLO. Búsquelo por ahí, para ver si está bien escrito, Jan Paolo, del VILLO, en Google nomás, para ver si aparece alguna presión. Y trabajo, por supuesto, en la UNESCO y con la UNESCO. ¿Aparece algo del personaje? Bueno, ya nadie lo recuerda. Entonces, a ver por ahí es uno de nada, como me pasó. Jan Paolo, del VILLO, a menos que esté mal escrito con una Q. Con una Q, parece, ¿no? ¿Ah? ¿Con una Q, parece? ¿Sí? No, con dos Q, pero es junto. ¿Dos Q, junto? Del VILLO, junto, ya. Sería un solo meguido del VILLO. ¿Y Jan Paolo debe ser separado? ¿O no? No. ¿No está bien? ¿Aparece algo de este? Parece que Jan Paolo es junto y Del VILLO es separado. Sí, yo asumió, pero parece que es junto. Del VILLO, ¿no? Ah, Jan Paolo es del VILLO. ¿Ahí está? Sí, está ahí sale. ¿Qué dice él? Padre del ISIS. Padre del ISIS. Ah. Con una G. ¿Con una G? Ah, ya, con una G, por eso a lo mejor no aparece. ¿Con una G? Con una G. ¿Quién? Jan Paolo. ¿Yam? Sí, poneme. No, poneme. Poneme, Jan. Ah, ya. Del VILLO. ¿Ahí? Ahí está. Ahí está. Jan Paolo. Jan Paolo del VILLO. ¿Qué dice Jan Paolo del VILLO? ¿Alguien lo recuerda? Sí. ¿Alguien lo recordará? Dice como título, Jean Paolo del Viglio, padre del Isis. Ya. Ah, pero acá dice que este falleció Jean Paolo del Viglio, padre del Isis. ¿Palleció en qué año está el dato? En 1998, el 22 de diciembre. Ya. ¿Sí? O sea, Jean Paolo del Viglio murió hace 12 años y en ese momento quedó el descalabra. Y el padre del Isis era realmente el que inventó el sistema en grandes servidores primero. No era para microcomputadores o computadores PC, porque los computadores se inventan recién en el año 81, como ustedes saben, y esto es anterior. El CDS Isis, el nombre genérico, es anterior a los años 80, para computadores antiguos grandes. Cuando aparecen los computadores personales, se instala entonces el MS-DOS que es el sistema operativo del micro Isis, y después cuando aparece Windows, aparece WinIsis. Siempre de la mano de Jean Paolo del Viglio. El asunto es que cuando él murió, esto empezó a quedar un poco en el aire. Entonces la UNESCO, aunque mantiene cierto control sobre el software, encontró un gran socio después, que es el que empezó a trabajar con esta tecnología, que es BINEME, en Brasil. La Biblioteca Regional de Medicina en Brasil. BINEME fue el que siguió manteniendo un poco la familia junto a UNESCO, la familia del desarrollo de CDS Isis con este tipo de productos, con estrategia un poquito errática diría yo, porque como que probó con varias tecnologías, y ellos, los brasileños, hablan de parcerías, o sea, como dividir el trabajo con los niños, hablan de self-party, de tener como partners para trabajar. Entonces una parte la aceptó en la UNESCO, otra parte la apoyó en Brasil, otra parte alguien que se interese en Italia, y así se está manejando un poco la evolución de CDS Isis. Pero como producto, como software, como aquí es que no es un software comercial, ha habido que soportar muchas cosas. Hemos tenido que soportar que el sistema no funcione tan bien, que realmente sea complicado trabajar con los formatos de salida, que el sistema arroje errores de impresión, nunca ha sido muy bueno en la impresión, en el formato de impresión de salida. que no salga información en PDF, por ejemplo, que ahora todo el software lo hace, en un estándar abierto PDF, podría haber una salida PDF, eso no lo hace Winicis. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Ah, sí? No lo sabía. Ya, ahí me sorprende. ¿Tú exportas a PDF y funciona bien? No sabía. ¿Y qué versión trabajas tú con Winicis? 6, 6 o 5. Ah, no, yo me quedé en la 3, pues ya. De todos modos, ha tenido un desarrollo que es como a Tironia, sino no ha sido un desarrollo fluido, porque aquí no hay, entre otras cosas, una estrategia comercial detrás. No es como el software comercial donde uno genera un producto y como Microsoft cada 3 años lo reinvento para vender de nuevo y lo mejoro, claro, pero también hago que todos los clientes me vuelvan a comprar, etcétera. Eso, esa cadena, digamos, no se produce fluidamente en el caso de CDS e Isis. Binem ha hecho lo que ha podido, pero con estrategias un poquito cruzadas, a través de cosas que funcionan, otras que no. Por ejemplo, esto duró poco y la tecnología CGEI se fue dejando atrás. Dijeron, tenemos que ir a XML, XML se inventó el año 98, es el año que murió Tardillo, se inventó XML, entonces de ahí para adelante trabajemos con XML. Y esto, claro, que da un soporte. ¿Qué han hecho los argentinos? Los argentinos trabajaban mucho con Guilicio, bueno, ¿qué hacemos? Invertemos o llega alguna cosa que parezca, que nos permita reaprovechar, reutilizar la base de datos que ya tenemos y presentémosla y agreguemos un modo para préstamos, etcétera. Entonces eso, por aquí aparece un ABC, que es un gran sistema integrado de automatización de biblioteca, ABCD, que también quiere aprovechar muy de Isis. Y los argentinos han trabajado con el concepto, los puntuales, Argentina, el objeto de Brasil.